Gracias por Conti, con nosotros esto es Vive Unción y como siempre las mejores recomendaciones. Ustedes vieron ahora mismo como es el local de Elizabeth Peluquería y yo les tengo que recomendar que vayan a cualquiera de sus dos locales porque Elizabeth Peluquería tiene también un local, el principal pues el que abrió primero y luego ya se puso el otro es justamente en la Avenida de las Américas frente pues al Centro Comercial Plaza de las Américas. Ahí está ubicada y también el otro que queda en la Luis Moreno Mora, Alfonso Moreno Mora entre Pichincha y Ezequiel Márquez. Recuerden que con Elizabeth Peluquería nosotros todos los días estamos muy bien peinadas, arregladitas y además si usted quiere hacerse un cambio de look, además quiere un bonito maquillaje o necesita las famosas pestañas en 3D, las pestañas de mink que quedan especialmente hermosas cuando usted tiene algún evento, pues tiene que ir donde Elizabeth Peluquería. También puede encontrarla en redes sociales como Elizabeth Diseñadora de Imagen. Gracias por estar siempre con nosotros cada mañana. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar también de algo que nos encanta y es poder encontrar unas recetas las mejores para poder preparar los alimentos a nuestra familia y por eso tenemos ya a nuestro invitado. En esta mañana estamos con José Luis Troya, él es chef corporativo de Nestlé y justamente lo que nos trae es algo novedoso, las recetas Nestlé que ya llegan para que nosotros podamos acceder de una manera hasta personalizada y virtual. Exacto, la Karin, muchas gracias por la invitación y pues sí, les traigo la novedad ahora que es Recetas Nestlé, que es nuestro portal de recetas en donde agrupamos todas nuestras marcas de Nestlé para poder darle al consumidor una sola plataforma en la cual puede encontrar desde sopas hasta postres, pasando por todos los bocaditos, platos fuertes, batidos, jugos, etcétera. Ya, bueno, me comentabas que son, realmente ha sido dos años de trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad nos ha costado. Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, tuvimos, nos viene desde la parte regional el punto para poder levantar la página y comenzamos a hacer una depuración de las recetas que teníamos nosotros en el pasado en cada página web de las marcas. Entonces, hacemos una revisión de las recetas y no solo por la parte de gastronomía, sino también por la parte de nutrición. Seleccionamos a partir de aproximadamente de unas dos mil, dos mil quinientas, nos quedamos con quinientas cincuenta aproximadamente, con las que nos fuimos al aire en el lanzamiento de la plataforma que fue el primero de mayo. Ya, cuéntanos, por favor, a través de qué plataforma podemos ingresar. Claro. Cómo es el nombre para que ustedes se lo graben, lo anoten o si están en la compu de una vez ya lo dijiste. Claro, puedes entrar a tu navegador y pones www.recetasnestle.com.es. Perfecto. Dentro de esta, se te abre la página web, vas a tener un botoncito que es registra. Ya. Le das clic en el regístrate y con tu cuenta de correo electrónico o con tus redes sociales entras a la plataforma. Perfecto. Una vez que entras, la plataforma te va a preguntar y te va a hacer algunos filtros. Te va a preguntar qué te gusta comer y hay un montón de opciones. Carnecita, pollito, postres, pasta, masa. Si es que tienes, por ejemplo, alguna restricción, esta parte es espectacular porque si no comes gluten, pones que no te salga nada con pan, por ejemplo. Ya, perfecto. Después de esa pasas a otro. ¿Qué es lo que no te gusta comer? Ya pusiste qué te gusta y ahora qué no te gusta. Ya. Después te pregunta para quién cocinas. Para tu familia, para tus amigos, para ti solo. Ya. Cualquier cosa. Un negocio también puede ser. También. Ya. Y al final te pregunta para cuándo cocinas. Para el día a día, para una ocasión especial, sea para cumpleaños, etcétera, ¿no? Y con estos filtros lo que hace es que cuando te manda la plataforma, te manda la página principal, ya no te van a aparecer, por ejemplo, las recetas con los ingredientes que no te gustan. Ajá. Una vez que ya tienes tu página principal, lo que puedes hacer, tienes algunos botoncitos. Tienes, por ejemplo, puedes crear menús. Yo tengo creados dos ahorita. Ya. Uno que es para mis sesiones de cocina en la oficina, que ahí están colgadas las recetas, para que la gente que va a cocinar conmigo pueda acceder más fácilmente también a las recetas. Ah, ya. Y otra que es almuerzo con los panas. Ah, qué bello. Entonces les dije a mis amigos, busquen el menú del José Troya, Almuerzo con los panas, y metan ahí las recetas que quieran que yo les haga cuando les invité a la casa. Ah, qué buenísimo. Imagínate, ya pues con los amigos ya es algo un poquito más, hasta divertido, y hasta por ahí con un poquito más de calorías, porque uno ya cuando se reúne con los amigos. Es una ocasión especial. Algo diferente. O en el caso de que, por ejemplo, tengas alguna invitación especial, no sé, vas a recibir en tu casa a la familia y quieres lucirte con una receta, que uno dice, que Dios mío, tan elaborada será esta receta porque está deliciosa, y no está, a veces son ingredientes básicos y es nada más las porciones exactas y la preparación con la guía de un buen chef como lo es José Luis y te salen recetas perfectas y con los ingredientes buenos. Lo que se intentó hacer fue en la depuración de las recetas, es que tengamos recetas sencillas, fáciles, con un idioma que se puede entender que no sea muy complicado, para que la gente lo vea como esa ayuda, como esa ayuda de inspiración. Exacto. En vez de que sea algo súper complicado, que te mantenga ahí pendiente de, ay, que este ingrediente que sí, que no lo tengo, que es difícil de conseguir. No, todo se pensó para que, además de que sean fáciles, rápidas y con un idioma sencillo de entender, también pasen por ese filtro del Departamento de Nutrición de Néstor. Es buenísimo, eso también es súper importante, porque con los hijos en casa, sobre todo cuando están creciendo, pues uno también sí intenta darles así como que mucha dosis de grasa o el tema de carbohidratos para mantenerles en mejor forma y todo, entonces con eso tenemos también una gran ayuda. Además que me parece súper amigable, porque de pronto tenemos a nuestras mamis, por ejemplo, que de pronto no son muy amigas de las páginas web y todo, es cuestión de ingresar y listo. Claro, todas las recetas tienen foto, entonces la página principal son fotos. Entonces tú abres la receta y se te despliega la foto, la sección de los ingredientes, la sección de la preparación y al final un banner con la información nutricional del plato. Me encanta, me encanta, porque si usted es también de las que tiene ahí un montón de recetas que las ha copiado a mano, pues ahora lo tenemos aquí, porque igual en el celular usted las puede encontrar y ahí está. A mí me pasó el fin de semana que hice una receta y en lugar de tener el cuaderno, pues tenía ahí los ingredientes y la preparación. A eso vamos, a eso va, entonces. Porque tenemos que ir con la corriente también. Ahora, si le gusta, porque de hecho un postre que necesitaba, justo te comentaba, hay un libro hermoso que lo hicieron, lo editaron hace un par de años me parece, en donde tienes opciones de entrada, plato fuerte y postre y uno tiene la opción de ir dividiendo y ahí encontré el postre, por ejemplo, y también ver desde ahí, o sea, ya esto va de gusto, ¿no? Pero tenemos realmente esta facilidad y me encanta que ustedes hayan hecho este esfuerzo extra, aunque para ustedes pues es realmente algo que les apasiona. Y es un proyecto que la verdad nos sumamos ahora a la primera ola de lanzamiento con otros cinco países de la región, entonces nos está yendo muy bien, tenemos muchos buenos impactos y por suerte también la verdad nos ha ido muy bien con la página y eso habla mucho de la página, habla mucho de lo fácil que es, de las buenas recetas que tenemos y lo chévere también es eso, ¿no? Que todas las recetas son balanceadas. La parte de la inteligencia artificial de la página, por ejemplo, si tú seleccionas una carne, te va a recomendar ensalada y carbohidrato, ya no más proteína. Entonces así incluso la herramienta tú con la selección de recetas para armarte un almuerzo, digamos, ya puedes tener clasificado por carbohidratos, proteínas, vegetales, etc. Que tengan las cantidades exactas que necesitamos. Perfecto, muchísimas gracias José Luis por habernos acompañado, por haberte hecho el viaje y por contarnos de estas novedades. Recuerden, www.recetasnescle.com.es Perfecto. Me lo aprendí. Es súper fácil, además que ya lo vamos a, ya vamos a ingresar. Vamos a ir a la pausa ahora mismo y regresamos de seguida con más de nuestro programa. ¡Gracias!